Estamos reunidas en la Plaza Sol de Madrid para entregar una declaración en el Ministerio de la Igualdad Español para que se pronuncien y se solidaricen con la situación sobre la violencia de género en Cuba. Aquí me acompaña Elena Narinaga. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Puerta del Sol porque queremos denunciar y a la vez pedir apoyo y solidaridad con las mujeres cubanas. Yo quisiera dar un dato de la situación de los feminicidios y de esta lacra que existe en el mundo entero derivado de los sistemas patriarcales. Es solamente una cifra para que ustedes entiendan un poco de lo que estamos hablando. En España hay 25 millones de mujeres y la cifra de las mujeres que han muerto por violencia de género es de 43. En Cuba somos 5 millones de mujeres y tenemos 71 mujeres víctimas de violencia de género. Yo no soy experta en las matemáticas, pero creo que la ecuación es fácil de sacar. Otra cuestión también que debemos plantear, que planteamos en la carta y también en el Ministerio de Igualdad, es que el seccionalismo ideológico no vale cuando estamos hablando de vidas humanas. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos países, muchas organizaciones, muchas instituciones, digamos que se sienten cercanas a la ideología del gobierno cubano y por ello no denuncian esta barbaridad. Queremos denunciar también esa mirada hacia otro lado y exigimos de la comunidad internacional que se solidarice con nosotros y que no miren a otros sitios. Gracias. A ver, buenos días. Uy, no sé si el ruido los hará. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de lo que estamos haciendo aquí, de la importancia de visibilizar la situación de los feminicidios en Cuba y de la violencia política, porque esto no es solo por el aumento de los feminicidios, estamos en 71 casos subregistrados y más de 10 alertas por verificar. Y nada, quisimos reunirnos hoy aquí con carteles también para sensibilizar y para hablarle a los españoles que pasan por la Plaza del Sol sobre lo que está pasando en Cuba, pero también como, digamos, antesala de la entrega a esta solicitud al Ministerio de Igualdad para que se pronuncie públicamente. Sabemos que es importante los pronunciamientos públicos y más en este tipo de cuestiones con relación a la violencia política en Cuba, con relación a las más de mil presas políticas que hay en Cuba después del 11 de julio y con relación al aumento de los feminicidios y a la inmovilidad de las instituciones cubanas. Entonces, más que nada, era un poco lo que nos movía para estar aquí hoy y más tarde vamos a estarles compartiendo la carta que vamos a entregar. Bueno, estamos aquí reunidas primero para hacer visible el hecho de que en Cuba actualmente hay 71 feminicidios y el Estado no hace nada. No hay una acción concreta de apoyo, sobre todo a las mujeres, pero también a ese grupo de activistas que, a pesar de estar criminalizadas e invisibilizadas por el Estado, han hecho una labor de homilita recogiendo este tipo de crímenes organizadas a través de una sociedad civil que ha sido, además, muy reprimida. Es una labor importante dar a conocer este trabajo y la idea es, con esta carta que hemos redactado, poner al tanto al Ministerio de Igualdad aquí en España, primero para que tenga conocimiento de la situación de los feminicidios en Cuba, que es muy grave y alarmante, y, segundo, para que se pronuncien y se solidaricen más allá de los secos ideológicos que pueden existir, a raíz de la simpatía que obviamente tienen porque la han manifestado, ¿no?, con respecto al régimen. Esa es la idea. Estamos aquí hoy porque vamos a hacer entrega de una solicitud de parte de organizaciones de la sociedad civil cubana y de observatorios independientes ante el aumento crítico de los feminicidios en Cuba y ante la inmovilidad de las instituciones cubanas. Se han registrado 71 feminicidios y esto es un subregistro porque no tenemos cifras oficiales alrededor de esta problemática social. Entonces, estamos haciendo esta solicitud hoy al Ministerio de Igualdad por las funciones y por el objeto social que tiene, esperando que se solidarice, se pronuncie públicamente en favor no solo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba con los feminicidios, sino también en favor de la libertad de expresión y de la liberación de las presas políticas cubanas porque eso es una violación de los derechos humanos y es una expresión de la violencia de género. Entonces, vamos a leer la carta que vamos a entregar y, bueno, esperamos que nos respondan y, ante todo, esperamos que respondan públicamente sobre este tema. Madrid, 31 de octubre de 2023. A la atención de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y a su equipo de trabajo. La violencia de género y su forma más extrema, los feminicidios, han sido ocultados por el gobierno cubano durante décadas. Como parte de la comunicación oficial, se llegó incluso a afirmar, en fechas tan recientes como el 2015, que en Cuba no había feminicidios porque Cuba no era un país violento y eso era un efecto de la revolución. Desde 2019 hasta la fecha, octubre de 2023, se han cometido al menos 189 feminicidios y ese dato lo sabemos por el trabajo de los observatorios independientes cubanos que, pese a la imposibilidad de tener un estatus legal en la isla, pese a las difamaciones y criminalizaciones de todo tipo por parte del gobierno, logran un subregistro a través de una labor de prevención, denuncia y registro de los feminicidios. Este año ha sido el peor de todos desde que se lleva registro. 71 mujeres han sido asesinadas desde enero de 2023, en su mayoría por sus parejas o exparejas varones, frente a una total inmovilidad de las instituciones cubanas, quienes se negaron en 2020 a incluir dentro del cronograma legislativo la discusión de un proyecto de ley integral contra la violencia de género, quienes se negaron en 2022 a tipificar el feminicidio dentro del nuevo Código Penal y quienes crearon un observatorio de Cuba sobre igualdad de género que además de contemplar un número insultantemente menor del que documentan los observatorios independientes, excluye los términos feminicidio y femicidio de su metodología y quienes mantienen desde el 11 de julio de 2021 a más de 100 mujeres presas por razones políticas, con el objetivo de prohibirle su participación en la vida pública y política del país, en contra de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, de la que Cuba, el Estado cubano, es firmante, y en contra, más allá de cualquier convenio internacional, de los derechos humanos. Las y los firmantes de esta carta apelamos a la solidaridad de un Ministerio de Igualdad cuya sororidad esperamos trascienda a los límites del territorio español y solicitamos un pronunciamiento público sobre el incremento de los feminicidios en Cuba y sobre la persistente represión política ejecutada directamente por las fuerzas del gobierno cubano y que alcanza también a las activistas feministas cubanas, muchas de ellas en el exilio ahora mismo. Nos acercamos a la sede del Ministerio de Igualdad porque la ministra Irene Montero ha dicho en alguna oportunidad que el patriarcado quiera a las mujeres en soledad e incapaces de reconocer las violencias o aterrorizadas. Y es en ese lugar de opresión, soledad y vulnerabilidad donde el gobierno cubano, machista desde sus orígenes, ahora mismo retiene a las más de 100 empresas políticas, activistas feministas, defensoras de los derechos humanos, opositoras y a la sociedad cubana en sentido general. En espera de una respuesta, suscribimos esta carta, las organizaciones de la sociedad civil cubana, el observatorio de género a las tensas, la mesa de diálogo de la juventud cubana, el museo de la disidencia en Cuba, la red femenina de Cuba, el museo virtual de la memoria contra la violencia basada en género y firman activistas, periodistas, escritoras, artistas y feministas como Yanely Núñez Leiva, Iliana Álvarez, María Matienzo, Luz Escobar, Elena Narinaga, Quireña Ayalid, María Matienzo, Frisia Batista, Sol Beifón, agrego los que están en la carta original, Julio Iopi, Mario Luis, ¿quién se me queda? Ciro Cuartel, y bueno, hay otro grupo importante de personas que se están ascribiendo a esta solicitud, que nada, esperamos que tenga respuesta. Y quería como objeto simbólico leer los nombres de las mujeres que han sido asesinadas por razones de género en Cuba en este 2023. Ophelia Guillén, Junis Lady Bravo Alonso, Camila Melit Alonso Ocampo, de solo dos años, Cristina Ramírez Milian, Lisandra Pérez Marcial, Julia Valle, Maylin Cabrera, Damari Fintana, Nectalí Aguirre, Yolanda Justi Utria, Olaida Casanova González, Bárbara Rodríguez Guerra, Jennifer González Jiménez, Yanis Lady González Hernández, Oslaidis Núñez Piz, Dayami Echevarría Rodríguez, Johanna Echenique, Lucelay Castillo, Lady Marian Durruti, Romeri Ponce Peña, Sarai Moya Moreno, Adela Verdecia, Alianni Rodríguez, Junis Lady Fernández, Rafaela Yumila Ramírez Chacón, Sami Despayne, Yanet Mejías González, Nelvis Leiva, Dayri Fuentes Chávez, Karina Betancur Maren, Dayniri Medina, Anisleisi Rodríguez, Iliana Martínez Ávila, María Cristina Rodríguez, Milza, Dianely Carbonell, Anay Pérez, Danila Rivero García, Daniela Thalia Taze Arias, Tomasa Vargas, Anay Doya, Deyanira Fontanil Pérez, Elisbeth Lamorú Monjes, Anaibis Llanes Fernández, Alyuska Jardines, Caridad Medina Segreo y su mamá Adari Segreo Ramos, Rosa Amelia Sotolongo, Darisleni Fuentes Infante, Eorbenia Castellanos Ramírez, Yunia Guerra Azahares, Elayde Alonso Arboláez, Nancy Peña, Vanely Macola Sierra, Ariadni Benita Chávez Cuche, Dalia Pardo Fasta, Ryugmila Leguas Rendo, Yurinayaque Pérez, Isabel Rodríguez Díaz, Mercedes Vasallo, Geisa Serrano Mojena, Lady Bacayao Santana, Janet Rodríguez, Ahora vamos a entregar la carta y nada, luego les iremos diciendo si nos responden que nos responden y gracias por venir.